Bienvenidos, les saluda un grupo de estudiantes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y a continuación vamos a ver el tema de dismenorrea primaria y enfermedad inflamatoria pélvica. ¡Empecemos! La dismenorrea primaria se caracteriza por un dolor durante la menstruación. Este dolor es un dolor bajo de tipo cólico que es recurrente y que está en ausencia de patologías pélvicas que explique dicho dolor como tal. Ahora se clasifica como una dismenorrea primaria debido a que no existen lesiones orgánicas específicas. Además hablamos que tiene una etiología fisiológica netamente y que vendrá asociada a ciclos ováricos como tal. Este tipo de dismenorreas pueden aparecer de 1 a 3 años después de la menarquia y el dolor inicia de 1 a 4 horas del inicio de la menstruación. Además tiene un pico acme que será en el primer día de la regla y un promedio de 24 a 48 horas en el que este tipo de dismenorrea disminuirá. Debemos tener en cuenta que la dismenorrea primaria tendrá síntomas ginecológicos que serán más frecuentes en los adolescentes y que será la principal causa de absentismo escolar y laboral por lo general en mujeres adolescentes y jóvenes y que vendrá acompañado de dolor más del flujo menstrual como tal. Como hablábamos anteriormente tenemos una localización que será en la pelvis que muchas de las veces tendrá varias irradiaciones ya sea hacia la región inguinal, lumbar e incluso hacia los muslos que es en menos frecuencia. Ahora vendrá acompañado también de lo que es síntomas sistémicos, no de todos pero sí de ciertos dependiendo de la paciente. Por lo general los más comunes son cefalea, náuseas, vómito, diarrea, estreñimiento e incluso astenia y mialgia. La etiología de la dismenorrea pues iniciará aproximadamente de 16 a 18 años como tal va a tener una prevalencia del 60 al 93% en las adolescentes y tendrá una incidencia máxima a los 20 años. Existirán factores predisponentes para que se dé en mayor cantidad este tipo de dismenorrea primaria que pueden ser el alcohol, el tabaco, la herencia familiar, el sobrepeso, poca ingesta de pescado, frutas, huevos e incluso el estrés. Ahora se preguntarán cuál es la etiología o etiopatogenia de la dismenorrea o por qué este tipo de dolores pues simplemente es por el aumento en la producción de las prostaglandinas. Pero cuál específicamente la prostaglandina F2 alfa, la cual me va a provocar un aumento del tono del útero que irá de 150 milímetros de mercurio hasta 400 milímetros de mercurio lo cual me provocará una isquemia uterina como tal y por ende el dolor característico de la dismenorrea primaria que por lo general se dará en adolescentes y mujeres jóvenes. En cuanto al diagnóstico clínico El examen pélvico puede acompañarse de la realización de una ecografía ginecológica si la exploración es negativa y la dismenorrea no cede con los tratamientos habituales puede valorarse la práctica de una laparoscopía diagnóstica. En cuanto al tratamiento Aparte de adecuar la dieta, reducir la cafeína, el chocolate, practicar ejercicio físico y aplicar calor local el tratamiento de la dismenorrea primaria dependerá de si la paciente desea o no anticoncepción La elección de entrada estará entre un AINE o un anticonceptivo hormonal combinado Dentro de los antiinflamatorios no esteroideos estos deberán prescribirse desde las horas antes del inicio de la menstruación Aquí vamos a tener los derivados de los fenamatos derivados del ácido propiónico como el naproxeno el ibuprofeno los derivados del ácido acético derribados del ácido enólico y los inhibidores de la COX-2 Dentro del tratamiento hormonal, los anticonceptivos hormonales orales combinados pueden ser de elección en aquellas pacientes que deseen anticoncepción Los estrógenos de dosis media mayor a 35 microgramos y progestágenos de primera y segunda generación consiguen la eliminación del dolor en un 90% de los casos También puede ser eficaz la inserción de un dispositivo intrauterino liberador del levonogestrel Ahora bien, vamos a hablar sobre la enfermedad inflamatoria pélvica Esta es una infección inflamatoria del útero y o trompas y ovarios debido a una infección bacteriana ascendente Los gérmenes penetran por la vagina y ascienden hacia el tracto genital superior Dentro de la etiología de la EPI, esta está causada por gérmenes que se transmiten a través de las relaciones sexuales La causa más frecuente es la clamidia trachomatis seguida por la neisseria gonorrhea juntamente con la flora aerobia y anaerobia vaginal El absceso tubárico es típicamente polimicrobiano Dentro de los factores favorecedores que encontramos aquí en esta enfermedad inflamatoria pélvica tenemos las infecciones de transmisión sexual que constituyen el mayor factor de riesgo En el 90 al 75% de los casos de enfermedad inflamatoria pélvica en mujeres jóvenes se puede encontrar evidencias microbiológicas de infección por gonococcus, clamidia y micropalasma También tenemos la edad que es un factor favorecedor el cual debe estar menor a 25 años También otro factor que tenemos aquí son las múltiples parejas sexuales el no uso de métodos de barrera y también los antecedentes personales de EPI La utilización de dispositivos intrauterinos se ha asociado clásicamente a la enfermedad inflamatoria pélvica sin embargo se ha considerado que se relaciona más con la manipulación e instrumentación esto es 3 meses posteriores a la inserción de la misma Es por esto que la retirada del DIU en el momento del diagnóstico de la enfermedad inflamatoria pélvica es controvertida y para algunos autores solo debería retirarse en los casos de infección grave Muy bien, ahora hablemos acerca de los factores protectores y tenemos como primer punto el anticonceptivo oral y este va a disminuir la incidencia de la enfermedad inflamatoria pélvica ya que va a proporcionar mucha viscosidad en el moco cervical y va a dificultar así la entrada de los términos y los anticonceptivos de barrera como su nombre mismo lo dice va a evitar que las secreciones estén en contacto hablemos acerca de la clínica también el síntoma más frecuente e inicial es el dolor pélvico bajo puede comenzar en el hipogastrio y puede ser bilateral este va a ser de carácter jugagudo y asociado a una leucorrhea a menudo es de una clínica aguda y puede o no acompañarse de fiebre en el 50% de los casos se acompaña de un cuadro febre para el correcto diagnóstico tenemos tanto criterios mínimos y criterios adicionales como criterios mínimos tenemos el dolor uterino o anexial y el dolor a la movilización cervical y como criterios adicionales tenemos la leucorrhea normal vaginal o cervical una temperatura mayor de 38.3 grados centígrados una elevación de la bcg o de la pcr una leucocitosis en un frotis en fresco vaginal y evidencia de laboratorio de una infección por gonococo o por clamidia en el endocel a continuación yo explicaré acerca del diagnóstico imaginológico hablaré del examen de la ecografía transvaginal esta es una exploración fundamental en pacientes que consultan por un dolor pélvico agudo siendo útil sobre todo a la hora de determinar si existen abscesos tubováricos cabe recalcar que en casos de epileve la ecografía suele ser normal en cuanto a otro examen la laparoscopía diagnóstica es un método muy seguro aunque no es de elección por ser caro y complejo y está indicada en pacientes donde hay cierta duda en el diagnóstico o en donde existe un fracaso terapéutico a continuación vamos a hablar sobre el tratamiento en el tratamiento vamos a tener un tratamiento médico y un tratamiento quirúrgico dentro del tratamiento médico este va a ser ideal para prevenir la transmisión de enfermedades de transmisión sexual el tratamiento de elección cuando aparece en la epi va a ser médico el objetivo va a ser aliviar el dolor y conservar la función de las trompas solo el diagnóstico y el manejo precoz van a reducir el número de mujeres que sufren las secuelas se van a tomar muestras para cultivo y se comienza el tratamiento antibiótico empírico dentro del tratamiento médico tenemos un tratamiento ambulatorio y el tratamiento hospitalario en el tratamiento ambulatorio se va a administrar una dosis de septrexona intramuscular este va a ser para transmitir el bonococo y 14 días de doxiciclina vía oral contra la flamidia se puede añadir metronidazol vía oral si hay sospecha de trichomonas o anaerobios dispositivos intrauterinos, abscesos o instrumentación previa si a 48 a 72 horas no hay respuesta está indicado la hospitalización así como en casos de diagnósticos inciertos, sospecha de absceso pélvico o irritación peritoneal mala tolerancia o incumplimiento al tratamiento oral, gestantes, adolescentes o VIH dentro del tratamiento hospitalario vamos a administrar lo que es la cefoxitima intravenoso junto a la doxiciclina intravenoso hasta 24 a 48 horas después de la mejoría clínica con paso a doxiciclina vía oral hasta cumplir un total de 14 días también se puede añadir metronidazol por vía oral como alternativa a este régimen vamos a tener la clindamicina intravenosa más la gentamicina intravenosa esta pauta será de elección si existen abscesos tubováricos hasta 24 a 48 horas después de la mejoría clínica muy bien el tratamiento quirúrgico en los casos de fallo del tratamiento médico está indicado el tratamiento quirúrgico este tratamiento se define por persistencia de la fiebre y o de la leucocitosis aumento del tamaño del absceso tubovárico y sospecha de la ruptura del absceso en cuanto a las secuelas las más frecuentes son la esterilidad de origen tubárico el embarazo ectópico y el dolor pélvico crónico además las mujeres con antecedentes tienen un riesgo superior de reingresar por endometriosis y de que se les efectúe una histerectomía gracias por quedarte hasta el final del vídeo todo ha sido posible gracias a nuestro equipo de trabajo conformado por carol almachi, angélica basantes, carolina imbacuán, yadira solís, santiago ajitimbay, juan martínez y mateo suárez si tienes alguna inquietud no dudes en comunicarte al siguiente correo electrónico las bibliografías serán ubicadas en la caja de descripción